Dice un refrán que en Villadino hay mucho vino, a lo que sus vecinos contestan, pero el que lo tiene, lo tiene. Sí, Villadino de los Aires ha sido siempre, incluso más allá de la comarca de la Ribera, el pueblo del vino. De hecho, este municipio tiene totalmente vigente la cooperativa dedicada a la producción vinícola más longeva de las Arribes, la Cooperativa del Campo San Roque, fundada en 1962. Además, Villadino posee el único museo de las Arribes dedicado al vino, como también de su ayuntamiento partió la idea de crear la Ruta del Vino a Arribes. Aunque su verdadera joya son 5 bodegas tradicionales, excavadas sobre roca y sustentadas con grandes arcos de medio punto realizados en granito. Toda una cultura de siglos donde Baco se hubiera encontrado como en casa. Pero si el vino ha sido, y es un elemento representativo de Villadino, no lo ha sido menos, y es el agua. Por su término municipal, está subcado por riberas y regatos mil que buscan los cauces de los ríos Tormes y Duero, que abrazan sus laderas un día llenas de majuelos. Y en todos estos cauces se llegaron a contabilizar más de una veintena de molinos que sirvieron para moler rigo, cebada y centeno en momentos de abundancia de lluvia. La importancia del agua en Villadino es tal que hace 48 años se concretó con la primera central hidroeléctrica del sistema Duero, capaz de bombear agua a través de seis grupos generadores tipo franquí. Una gran obra de ingeniería que consistió en conectar el río Tormes con el Duero a través de un túnel de 14 kilómetros de longitud y 7 de diámetro, convirtiendo a la presa de Almendra en un gran reservorio de agua de la que, además de servir para producir energía tras una caída vertical de 200 metros, hoy beben más de un centenar de municipios de las comarcas de Vitigudino y Leesma y Sallago. Volviendo al carácter etnográfico que Villarino conserva respecto a los molinos que facilitaron la vida de sus gentes hasta mediados del siglo pasado, hay que comenzar con el molino de Fuente de la Redes, con el nacimiento de la ribera en la trabanquina. Pasar a los regatos del Sade o Zalapaya, sí, en ese mágico rincón donde dicen que las brujas cruzaban las higueras y atravesaban los tartales para asistir a sus atelarres. Y, por supuesto, los situados en el Tormes y en el Duero, así hasta 23, aunque de los del Gran Río apenas quedan sus pesqueras, la mayor parte del año sumergidas por el agua que acumula la presa de Alia Dávila, pues su recula llega hasta ambas aguas. En el Tormes, aguas arriba del Regato de Baldosa, más arriba del Zalapaya y antes el Sade y antes el Porzo, vuelven a verse aún los restos de varios molinos y sus acequias, los más visibles, el de Agnales y Monleras, y el más importante, el de Vendemoro, que fue Fábrica de la Lina. Por ello, en estos días de pandemia, en los que lo único que podemos hacer sin riesgo de contraer la COVID-19 es disfrutar de la naturaleza, no es gratuito proponer un recorrido por estos caminos del agua en Villarino, un paseo por esos rincones, la mayoría desconocidos y que merecen ser descubiertos. Parajes como el desgaldadero y el pequeño Pozo de los Humos que se asomba Vendemoro, sin la majestuosidad del más famoso sobre luces, empreña y masoco, pero sin duda un lugar lleno de encantos. Es visita obligada estos días de febrero o siempre el Molino del Pasadero, rehabilitado ya hace unos años y que forma parte de una ruta autoguiada ante Zalapayas y desde este es necesario bajar hasta Ambasaguas para ver los de Menchorico, los de Cardico en el Tormes, paraje en el que finalmente se entrega el Padre Oro, con sus aguas estos días un poco más subidas como consecuencia de la crecida por las lluvias. Con un poco de suerte también se puede apreciar los aliviaderos de la presa verde en posta vertiendo 950 metros cúbicos por segundo. El desgaldadero se sitúa a unos 2,5 kilómetros del casco urbano del municipio y su recorrido es de baja dificultad, pudiéndose incluso realizar en vehículo hasta 500 metros del paraje. Para acceder es necesario adentrarnos por el camino hacia el techo de San Cristóbal. No dejaremos el camino hasta encontrarnos con una bifurcación situada a 700 metros que tomaremos a la derecha. Desde este punto habrá que recorrer 1,5 kilómetros donde encontraremos una cañada entre paredes. Si continuamos camino abajo una vez llegada a la bifurcación del desgaldadero, este camino nos conduce hasta el paraje del Endemoro y el Pozo de los Humos de Villarino, el primero situado en el Tormes y el segundo en la Ribera, 300 metros más arriba. Así que después de todo esto, Villarino bien merece un recorrido por sus caminos del agua. Gracias por ver el video.